Bueno, en breve vamos a entrar acá, que es bodega Carmelito, acá en Benicassim, que queda en Castellón, Castellón, en la Comunidad Valdeciana. Tenemos reserva once y media, es una degustación premium, creo que estaba algo de ocho euros y pico, cuéntanos un poco de la historia de la bodega, de los productos que hacen, y hay degustación de licores, y podés elegir, creo que da un tipo de ginebra en la premium. Después tenés una versión básica, estará un poco más barata, pero bueno, no tenés tantas degustaciones, así que bueno. Estamos un domingo antes de once y media en Benicassim. Esta era la tienda donde podías comprar lo que ibas a probar en el lugar, después van a ver el que decidimos elegir nosotros. Tienen bastante variedad de licores y vinos. Acá ya estábamos con la excursión empezada. Primero te hacían un juego de olores, que tenías que poner unas cajitas de madera y en un papel. Ibas anotando lo que te parecía según el numerito de la cajita, y después hablábamos entre todos para ver si le habíamos pegado o no. Acá ya estábamos en el lugar donde se empieza a fabricar los distintos productos, la parte de destilería, donde se guardan los productos, nos explicaron todo el procedimiento. Estos son todos los ingredientes principales que utilizan, y después obviamente los distintos alcoholes para que sean las bebidas. Eso era una vieja prensa, la primera que se utilizó en su época, y la chica nos estaba explicando todo. Y acá están los distintos barriles, que eso lo que nos explicó es toda una decoración, porque no se pueden guardar en madera en este momento de la época del mundo. Entonces es toda una decoración, y atrás están los barriles correctos. Es una maqueta que nos explica todo el proceso, y ahí estábamos entrando como a las catapumbas, en la parte más inferior, donde íbamos a realizar la degustación de los distintos productos que venden, y nosotros también íbamos a hacer la degustación premium, que había que elegir entre distintos ginebras o vodkas. Acá ya estábamos en la parte de nuestra degustación premium, y la chica nos estaba por preparar los tragos. Teníamos que elegir entre esas botellitas, y lo que le queríamos poner. Y ahí está la parte donde teníamos los productos para degustar, que te servías un chupito por gusto. Y ahí seguimos en los mismos barriles de donde se guardan los productos. La verdad que tuvo buena, interesante, no se me hizo ni larga, ni corta, estuvo bien el tiempo, y aprendimos bastante. Desde abajo, por esas escaleras, salías a la parte de la tienda que les mostramos al principio, donde obviamente podías comprar tu souvenir. Nosotros elegimos el licor de avellanas, que ahí lo van a ver, que nos gustó bastante, y nos jugamos unos chiquititos para no abusar. Se las súper recomendamos, la excursión estuvo muy pero muy copada. Y así nos despedimos de Benicassin, y nos volvemos a casita. Esperamos que les haya gustado este contenido y el anterior, y síganos en próximas aventuras. Saludos.